¡PICORO! ¡PICORO! ¡Eres el tramposo! De verdad lo siento No vas a lograr vencerme en un miserable juego como éste Jep, espera y lo verás honorary Hoy presentamos Guerrero Z juega al Fortnite ¿Qué? Se volvió canon de golpe Debo reunir a todos los miembros del equipo Hola, Picoro Hola, Goku Vegeta Picoro Jejejeje Hola, Gohan Me da gusto verlo, señor Picoro Vegeta, papá, ¿cómo han estado? Muy bien Ya quiero jugar Gohan Quiero que te lo tomes en serio Jamás he jugado, pero... Prometo dar mi mejor esfuerzo ¿Qué te parece si lo consideras entrenamiento? Sí, es muy buena idea No puedo creerlo Picoro, ¿cómo obtuviste ese poder de pelea tan repentinamente? Es una larga historia que después les contaré ¿Qué dijiste, Insecto? Me muero de ganas por ver que tan fuerte te has puesto Bien ¿Cómo hizo para obtenerlo? Un Super Namekusei ¡Eso es inaceptable! Insecto, que no se te olvide que yo soy el número uno Aún no conoces cuáles son mis verdaderos poderes No importa, eso no cambiará mi supremacía Muy bien, ¿están listos? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos a comenzar! ¡Muy bien! ¿No les parece genial? Por supuesto, sí A mí me parece un buen pasatiempo ¡Vamos a comenzar! Muy bien, hay que hacerlo Parece que esto se pondrá sensacional Tengan mucho cuidado Solo debemos esforzarnos, ¿sí? Sí, es verdad Solo desháganse de los contrincantes y listo Así es Muy bien Muy bien ¿Quién es ese monstruo? Es un salvaje Maldición Ríete ahora, porque después ya no podrás Gohan, en ningún momento bajes la guardia ¡Claro! Estoy más que listo para pucar Me da mucho gusto escuchar eso ¡Cacaroso! ¡Eso es trampa! ¡Vegeta! Tranquilo, no te molestes ¡Cállate! En verdad lo lamento mucho ¡Que te calles! Insolente ¿Qué? ¡Pero! ¡No, no! ¡Demonios! ¡Papá! ¡Imposible! ¡Gokú quedó indefensa! ¡Debemos ayudarlo, Gohan! ¡Por supuesto! ¡Cacaroto! ¡Maldición! ¡Muere! ¡Mataron a mi papá! Gohan, no te preocupes ¡Gokú puede volver a la vida! ¿Es posible hacer eso? ¡Por supuesto! ¡Maldito Cacaroto! ¡No puedo creer tu torpeza! ¡Lo siento mucho! ¡La verdad, no me lo esperaba! Es muy confiado de tu parte distraerte este juego Mejor olvidemos eso y preocupémonos por revivirlo Picoro, lo dejo en tus manos Tengo una propuesta para ti, Vegeta ¿Qué sucede? ¿Por qué no hacemos un pacto? Juraremos que no nos convertiremos en Super Saiyajin durante los combates ¿Qué dijiste? Sí, no tenemos que ser tan drásticos, Vegeta ¡No me importa! ¡No me desharé de nada! Calma, no es para que te molestes así Esa es su forma de SEO ¡Excelente! ¿Estás bien, Goku? ¡Por supuesto que sí! ¡Muchas gracias, Picoro! ¡Vamos al siguiente escenario! Sí, es hora de irnos ¡Muy bien! ¿Están listos? ¡Ah, es verdad! ¡Espera, Kakaroto! ¡Eh! ¡Bien pensado, Vegeta! ¡Muchas gracias, Vegeta! ¡Muchas gracias, Vegeta! Tenía un poco de brisa Pues yo también iré ¡No hay tiempo que perder! ¡Increíble! ¡Es estupendo! Este lugar se ve muerto ¡No existe el reto! Sí, tienes razón ¡Vayamos a ver! No hay por qué precipitarnos Es mejor que descansen un poco Sí, como usted diga ¡Oigan, vengan todos! ¡Ahora voy! ¡Oye, Vegeta! ¡Mira, mira ya! Esto es impresionante ¿Qué es eso? ¡Grandioso! ¿Qué demonios es eso? ¡Lo mismo te queremos preguntar nosotros! ¿Esperas que yo te lo diga? ¡Qué tonterías! ¡Son solo estupideces! ¡Guau! ¡Es una isla muy grande! Son paisajes muy aburridos Señor Picoro, lo más prudente es crear una estrategia ¡Suena aburrido! Los mandaremos a volar y asunto a regla ¡Pegueta! ¡Para ganar debemos trabajar en equipo! Hagan lo que quieran Gohan, no te preocupes por pequeñeces ¡Ganaremos! Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¡Mamá, ¿qué es eso? ¡Maldición! ¡Gohan! ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios pasa allá abajo? ¡Te estoy hablando! ¡No, no te preocupes! ¡Todo está bien! Esa sabandija sigue viva Lo hiciste muy bien, Gohan ¡Atención! ¡No se confíen! ¡No te preocupes! Yo me haré cargo de los demás ¡Faltan tres más! ¿No es mejor tener algo de ayuda ¡No tiene caso que me ayudes! ¡Pícoro! ¡Eres un tramposo! ¡De verdad lo siento! ¡No vas a lograr vencerme en un miserable juego como este! ¡Espera y lo verás! ¡Ja, ja! ¡Mantén cerrada la boca! ¡Eh, ja, ja! ¡Cállate! ¡No digas tonterías! ¿O quieres que te haga volar en pedazos? ¡Vamos! ¡No lo tomes tan en serio! ¡No hay tiempo que perder! ¡Je, je, 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 je! Kakaroto, ¡transformate en Super Saiyajin! Está bien, eso haré ¡Es hora de convertirnos en Super Saiyajin! ¡Sí, señor! Esto apenas comienza ¿En serio? ¿Tú crees? ¡No se confíen! Sí, señor Pícoro Tranquilo Increíble ¡Maldición! Esto se está volviendo muy arriesgado ¡No me importa qué tipo de adversario tenga! ¡Yo solo pienso en destruirlo! Sí, pues me imagino ¡Esos malditos desaparecieron! Poseen habilidades increíbles No creo, dudo mucho que esa sea la razón ¡Je, je, je! ¡Qué bien lo logré! ¡Je, je, je! ¡Solo un fastidio! ¡Ahora sí, sabandija! Esto es de laudito ¡Escapó la sabandija! ¡No te preocupes! ¡No escapará! ¡Cierto! ¡Te enseñaré lo que haré con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hiciste muy bien, Pícoro! ¡Pelearé con todo lo que tengo! Señor Pícoro, parece que ahí hay un sujeto ¡Ese tipo de desafío me entusiasma! ¡Pelearé con él, Vegeta! ¡No te metas en esto! ¿De acuerdo? ¡Sabandija! ¡El sujeto este ya murió! ¡Muy bien, así se hace! ¡Fue algo asombroso! ¡Eso fue increíble! ¡Pícoro! ¡Ah! ¡Insector! ¡Es un sujeto tan fastidioso! ¿Qué? ¡Vegeta, resista! Gohan, tómalo con calma Deja que Vegeta se encargue de esto Él sabe manejar muy bien este tipo de situaciones Es cierto, Vegeta también ha estado jugando Entiendo ¡Sorpresa! ¡Insolente! ¡Ya basta de bromas! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Todos están bien, enanos? Sí, señor Pícoro Sí, estoy bien No tardaré en llegar ¡Gachos! ¡Seguiré peleando! ¡No! ¡Resiste lo más que puedas, Vegeta! ¡No! ¡El tozudo de Vegeta! ¡Vamos a ayudarlo todos! ¡No puede ser! ¡Vegeta, no te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡No necesito que me consueles! ¡No soy un pobre diablo! Las cosas se ven color de hormiga ¿Tan grave es el asunto, Pícoro? Lo que quieres decir es que has perdido las esperanzas de ganar Es difícil saberlo ¿Qué? ¡No! ¡Pícoro! ¡No! Quizás tenga razón, esto se está poniendo muy grave Papá, tranquilo Tenemos al señor Pícoro y también a Vegeta ¡No te desesperes! No puedo dejar que me derroten ¡Esto! ¡Hizo que desatara mi ira! Vegeta, ¿eres tonto? ¿Qué es lo que ocurre? ¡Eso fue maravilloso! ¡Todos se encuentran bien! ¡Te demostraré de lo que soy capaz! Hay algo que no me agrada Ese cobarde se está escondiendo De algún modo tenemos que derribar a ese maldito infeliz El problema es su amigo Los dos están aquí Es verdad, los dos están aquí ¡Atácalos, Gohan! ¡Esta es tu oportunidad para atacarlos! ¡Los derrotaré, pase lo que pase! ¡Buen trabajo, Gohan! Gracias, señor Picoro Muy bien, vámonos, no podemos perder más tiempo Tenemos que darnos prisa Es cierto ¡Deprisa! A toda velocidad, debemos llegar adelante Aún no hemos terminado Sí, tienes razón ¿Quién está el último? Sí, mi deber es acabar con él Ustedes no se metan ¿Según quién? Antes que todo, es necesario ubicar donde está posicionado Es verdad, espero que salga a punto Una vez que lo encuentren, avísenle a Vegeta o a mí Sí, como usted dirá ¡De acuerdo! ¡De los parados! En cuanto puedas, atácalo con un Kamehameha ¡Entendido! Picoro, te lo dije y te lo repetiré ¡Yo mismo me encargaré de eliminarlo! ¡Ay, vamos! ¡No es para tanto! ¡Bien! No aceptaré equivocaciones ¡Con esto terminará! Yo gané ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Bien! ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué suerte tienes, Vegeta! Vegeta es muy hábil Su forma de jugar es realmente impresionante ¡Muy bien, Vegeta! No imaginaba que ibas a llegar a esto ¿Quién te crees que soy? ¡Eso estuvo fenomenal! Sí, es cierto Hoy dejaremos hasta aquí Debo irme Es verdad, tengo una conferencia A la que no puedo faltar Yo tengo que ir por pan Vaya, como si fuera mi hija Lo siento mucho Señor Picoro Bueno, luego nos vemos ¡Hasta luego! ¡Adiós! Nos estamos viendo, Zorandijas ¿Qué tal Facty amigos? Espero que les haya gustado mucho el video Estaré subiendo más videos de Fortnite Con personajes que ustedes me han pedido No olviden dar like al video Activar la campanita Y suscribirse Si es que aún no lo están Y les gusta mi contenido Envío los factysaludos a Alex Misael Alan El Crack Mr. Sharingan Ricardo Fernández Y Jesús Gamers Muchas gracias por ver Y compartir mis videos Nos vemos en la próxima amigos Yo soy Facty Kilian Adiós Adiós